hola chicos chicas bienvenidos a un nuevo vídeo más de Boris Stark les tengo algo muy distinto y algo que muchos querían ver tenemos un poco de personajes que van frecuentemente al gym tal vez tú amiga o tu amigo te identificas con uno de ellos cuatro tipos de personas que van al gimnasio personaje número uno la diva del gym personaje número dos tenemos a la conversadora su telepark girls go round the outside round the outside round the outside we got a bogey i'm on the way su telepark girls go round the outside round the outside round the outside guess who's back back again guess who's back guess who's back guess who's back guess who's back A cualquiera distrae, ¿no? Punto número 3. El innovador. Punto número 3. El innovador. A continuación tenemos el punto número 4. El mirón. ¿Esto qué es? Punto número 3. El innovador. Bueno, espero hayan podido identificarse con alguno de estos personajes o hayan identificado a alguna de sus amigas o amigos que hacen eso en el gimnasio. O quién sabe, instructores o personas que ustedes conocen, ¿no? Bueno, les pido que si les gustó, compártanlo para sacarles una sonrisa a sus amigas, a sus amigos. Disfruten, no olviden ponerle me gusta, suscribirse por favor y ponerle clic en la campanita para las notificaciones. Y cada video nuevo o contenido nuevo que se suba, les saldrá en notificaciones. Gracias por ver. Un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Es el punto número 3. La conversadora. Bueno, tenemos nuestro punto número 1. ¡Gracias!